Hola amigos de Gol México. La selección de fútbol de Costa Rica ha logrado sortear la fase de grupos de la Copa Oro 2023, a pesar de haber caído ante Panamá en el debut por 2-1 y no pasar del empate contra El Salvador en la segunda jornada. El 6-4 propinado a Martinica le permitió avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a México. Previo a tamaño desafío en conferencia de prensa post-triunfo ante los caribeños, el defensor Francisco Calvo se mostró optimista y convencido de que Costa Rica puede lograr la victoria a pesar de la negatividad que ha rodeado al equipo. Tenemos un gran partido por delante, será un gran ambiente en el estadio lleno, haremos todo lo posible para poder derrotar a México, es un rival muy difícil, en las dos últimas ocasiones que los hemos enfrentado, hemos estado muy cerca. En esa misma línea aseguró, nos vamos con buena confianza, convencidos de que podemos ganarle a México. El grupo es fuerte y podemos hacerlo, aseveró. Por otro lado, escuchemos lo que dice la prensa costarricense sobre este encuentro. Cristian, a México siempre le hacemos buenos partidos, excepto uno con la golpe en el 2011, quedó 4-0 como en 30 minutos. En 30 minutos, un golazo de guardado al ángulo. En el mismo estadio, en el Sol de Fir de Chicago, ahí estábamos, sufriendo ese día. Guardado metió gol, no recuerdo quién más mete gol, Marco Fabián nos mete gol también. Cristian, nosotros siempre le hacemos buenos partidos a México. Y ya ahí yo creo que nosotros contra la presión, nosotros contra la presión somos la Argentina de escalones, somos la escaloneta. Lo que pasa es que esta vez tenemos que mejorar tanto, Cristian. Solo con el escudo no te alcanza, solamente con la presión, solamente con la heroica no te alcanza. Yo estoy seguro que Campbell va a dejarle la piel, Calvo va a dejarle la piel. El gol de Campbell, Campbell va directo a Suárez, lo señala y lo abraza. El gol de Vargas va directo a Suárez, lo señala y lo abraza. Calvo también. Calvo, Calvo se quita la máscara, le hace, profe, esto es para usted, abrazo efusivo. Ese no es el tema. Por supuesto, parece una clase preescolar, todos aman al profe, le llevan la manzanita en la mañana, el abrazo, el beso, la despedida. Todo el mundo está feliz, pellizco en nalga en ese camerino. Es futbolístico el tema. Para aquellos que quieren un equipo que se lleve tan bien, que sea una fiesta de alegría, si salen a la cancha son un desastre. A Suárez no se le paga por ser Barney y tener a todo mundo feliz alrededor, muerto de risa. A Suárez se le paga para jugar al fútbol y no está jugando bien al fútbol. Ganó, pero como dijo aquí un amigo, eso es como que usted lo agarre un león, lo revuelque, lo tira al piso, lo muerda, le arranque un brazo y le ponga una curita. Eso es la victoria de hoy. Yo quiero ver a esta selección contra México. Quiero ver a Felipe Camacho volviéndome a ver contra México. Eso es todo lo que quiero ver. Sí, y ojalá, ojalá que, ojalá que progresáramos. A ver. Hay de ser todas las miradas, don Felipe. Aquí hay un gran detalle y es lo que hemos vivido en estos días. Nadie quiere que la selección pierda. Pero hay gente que dice, bueno, pero es que si perdemos nos engañamos o si, oigo, si ganamos nos engañamos o si perdemos se va. En este caso Suárez que es como el clamor popular. Bueno, yo creo que hay que saber diferenciar las cosas. Que teníamos que ganar, quedarse fuera de una primera fase de Copa Oro sería realmente vergonzoso. Estuvimos cerca como nunca creo de quedarnos fuera, pero queremos una mejor selección. Yo creo que ya hay un consenso en el país de que la labor de Suárez en el banquillo lamentablemente no es buena. Pero bueno, abrincos y asaltos, evitamos la vergüenza, evitamos ponernos rojos, evitamos una desilusión muy fuerte que hubiera sido quedar eliminados en primera fase de la Copa Oro contra Panamá, El Salvador y Martinica. Perdón, el mediocre que estaba celebrando eso, señor Felipe Camacho. Perdón, pero o sea, tienes que ser muy mediocre para celebrar esta clasificación. A ver, se puede celebrar la victoria en la cara, en la cara, en la cara. La actitud de Felipe Camacho. Lo que hay que decir es, aclarar compañeros, está el banquillo de la selección nacional, inmediatamente arriba está el palco de prensa. Ahí está el palco de prensa. Por eso es que había mucha cercanía de los jugadores, del cuerpo técnico con la prensa y es donde se da esta actitud del señor Felipe Camacho que deja mucho que desear. Perdón, pero yo creo que había que ganar una vez más. Bueno, ya lo escucharon a la gente. Yo creo que con el tema Suárez esto no cambia nada. Absolutamente nada. Cristian, este partido se gana sin técnico. Este partido hay que ganarlo en automático. Este partido hay que ganarlo por defecto, Cristian. Es un partido que contra una selección, de nuevo, que no está inscrita a la FIFA. Una selección que tiene buenos momentos, pero que no nos puede eliminar de Copa Oro. Si hoy peleamos contra Martinica, compremos un candado, lo vamos y lo ponemos en la federación y abrimos esto en tres años y volvemos a refundirnos y demás. No era tenis, 6 a 4 le ganó a Martinica. En partido ya finalizado, clasifica a Costa Rica, que el próximo sábado mi querido Tau, mi querido Tomás, se enfrentará a México en cuartos de finales. Sigo pensando lo mismo de los últimos partidos de la selección y como lo acabo de poner en mis redes sociales. Un partido malo entre dos equipos que mostraron escasos fundamentos. Aquello parecía mejengas de barrio, con las disculpas para algunas barriadas que hacen muy buenos partidos en sus calles, pero me sigue decepcionando tremendamente la selección. Repito, ante un equipo malo como lo de Martinica, nosotros nos igualamos con ellos, jugamos igualmente malo. Buenas noches compañeros, varios apuntes futbolísticos. Creo que sirve el resultado para sumar en confianza, encontrarse con la victoria, que siempre lo habla en el fútbol profesional, y la clasificación que también va a dejar un rival importante como es México para ver realmente que está hecha esta selección, porque Martinica no fue un rival equivalente en ninguna faceta. Y aún así, le hace cuatro goles a Costa Rica. Es una selección que le está costando muchísimo en el 2023 mantener el marco en cero, uno de los apuntes a corregir y a tomar nota de lo que viene. Me parece que eso es otra. Después, cuando los extremos de Martinica un poquito empezaron a presionar a los laterales nuestros, también mostramos falencias en ese aspecto. Entonces, el resultado de 6 a 4 deja un montón de matices analíticos muy interesantes, pero también muy preocupantes.